Bueno, un saludo cordial a la prensa nacional como también a la prensa local. Desde esta cuna de la cruceñidad queremos indicarles que San José de Chiquitos y nosotros como caciques general de la parte originaria, máxima autoridad en este sentido de lo nativo que tenemos en nuestra propia cultura identificada en esta población josezana es que seguimos en emergencia. Nosotros seguimos en emergencia de los hechos suscitados y que se vienen suscitando con la colonia Menonita Valle Verde, una comunidad campesina que se denomina y así dice su documentación en la que nosotros no vamos a permitir que sigan este tipo de atropellos por parte del INRA departamental, por parte del INRA nacional. Y es donde nosotros hemos hecho un documento para convocar junto con las demás autoridades de esta institucionalidad josezana a que vengan las personas más que dan las instrucciones para que vengan sus asesores y para que vengan otras personas a poder hacer este tipo de desalojo que en realidad nos apena mucho. Es una lástima porque hay familia. Hoy hemos visto también a través de los medios que le dan un plazo de 15 días, lo cual como cacique conjunto con mi corregidor y las otras autoridades del cabildo no vamos a permitir aquello y las demás autoridades del pueblo josezano porque hemos sido claros anoche de que el pueblo de San José de Chiquitos se va a levantar si siguen insistiendo en esta situación porque la parte de la tierra y esta gente que ve acá a mi detrás que son los menonitas son bolivianos y son josezanos, trabajan en nuestro municipio, proveen la alimentación y proveen también fuentes de trabajo al transporte como también a personas que siempre necesitan poder llevar el pan de cada día a su casa. Eso es lo que le decimos nosotros y exigimos al gobierno que se nos respete. Mencionamos al mismo tiempo de que si no hacen caso a esta situación, nosotros nos vamos a ver como cacique general, como cabildo indigenal de San José de Chiquitos, vamos a actuar con la justicia comunitaria porque ya está bueno de estos atropellos que vienen haciendo en nuestra propia región, en nuestra propia cara, saltando por encima de las principales autoridades que están aquí asentadas y elegidas por el pueblo josezano que también tiene un curul muy importante dentro de la constitución política del Estado que todo el mundo lo conoce. Sí, muy buenas tardes. La verdad que nosotros nos sentimos muy apenados por todo lo que se ha estado sucediendo en nuestro pueblo. San José es un pueblo pacífico y es por ello que tenemos esta clase de atropello. La colonia Menionito, en este caso Valle Verde, es una comunidad que ya viene asentada de más de 10 años, tiene prácticamente mucho trabajo y existen familias produciendo para nosotros. Es por eso que nosotros como autoridad apoyamos plenamente la moción aquí del cabildo indigenal y nos adherimos a esta moción que tienen ellos de llevar la justicia comunitaria si es que no somos escuchados en nuestros requerimientos de dotar la tierra primeramente a los originarios, en este caso a la colonia Valle Verde. Nos sentimos muy apenados y vamos a adherirnos a todas las acciones que lleve adelante el cabildo indigenal para solucionar este tema de tierra en San José de Chiquito. Correcto, buenas tardes. Primeramente, como lo decía el alcalde, nosotros también nos adherimos a esta lucha por el territorio que le corresponde primeramente a los originarios en el lugar. Y en cuanto a lo que nos consulta, la labor importantísima que realizan estos bolivianos, estos menonitas que no son extranjeros, son bolivianos, sustentan la mayor economía dentro de la población de San José, son productores, son gente tranquila, gente de paz y gente de trabajo, que aparte de generar empleo, generan una provisión de alimento en este caso para la localidad, para San José y para todos nosotros. Es por eso que nosotros vamos a seguir en defensa de esto, adhiriéndonos a la lucha que ya va en manos de las autoridades indígenas y vamos a seguir peleando por el territorio para los estantes y habitantes del lugar. Las medidas que ellos tomen, nosotros como autoridades, lo único que nos queda es apoyar como josezanos que somos y vivientes, y no solamente nosotros, sino también todas las personas y todos los josezanos que vivimos en este pueblo. Para que se tomen claro, por si acaso, para que sepa la gente a través de la prensa nacional, de todo el territorio boliviano, que no se vaya a interpretar que el cabildo indigenal lo están manejando políticamente, porque sé que de aquí, de esta conferencia de prensa, de estas entrevistas que se están haciendo, van a querer decir que al cabildo indigenal lo están manejando. Jamás no hemos dejado manejar, porque aquí mantenemos las costumbres y se hace respetar, y ellos son testigos, y los pueblos asesanos son testigos de los usos y costumbres que tenemos en esta querida casa de bastón en la cual nos encontramos en este lugar, respectivamente. Gracias. Autoridades electas de San José, estuvimos ayer en la comunidad campesina Valle Verde y de verdad detectamos las irregularidades que el INRA quiere hacer ver como algo legal. Ellos quieren hacer ver que los menonitas, que la colonia está asentada en tierras fiscales. Hablan de que hay una comunidad campesina 19 de noviembre. Ayer nosotros hemos comprobado que no existe tal comunidad, que no hay gente asentada. Y más, hemos visto que sí, los menonitas trabajan la tierra, que han cumplido con la función social. Hay mujeres, hay niños que están viviendo por más de 10 años en esta comunidad. Y es nuestra responsabilidad como autoridades también darles el respaldo a los menonos de la comunidad campesina Valle Verde. Gracias. Que los procesos que está realizando el INRA, en el territorio aquí de San José Chiquito, en nuestra colonia campesina menonita, es totalmente irregular, fuera de lugar. Y rechazamos categóricamente todo tipo de avasallamiento, porque eso hay que llamarlo como es. El avasallamiento que quiere hacer es de esta manera. Los menonitas son bolivianos y el avasallamiento viene a ser por parte del INRA a tierras que están legalmente tituladas. Entonces, estas conductas abusivas llevan a todo un pueblo a tomar ya medidas en defensa. Nos están obligando a defendernos. Siempre nos vamos a enmarcar en el marco legal para hacer cumplir nuestras leyes. Pero ante semejante aberración y un proceso totalmente irregular y corrupto por parte del INRA, como autoridades electas tenemos la obligación de hacer cumplir la ley y defender nuestro territorio. San José de Chiquitos se respeta. Y aquí ponemos nosotros un hito histórico. Vamos a empezar a defender activamente como autoridades todo nuestro territorio de San José Chiquitos. Gracias. Muchas gracias.